Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nat y en este video hablaré sobre los futbolistas que se hicieron conocidos con los apelativos de los cuatro fantásticos que surgieron en la era marcaría. Explicaré un poco de dónde salió estos sobrenombres, por qué fueron considerados fantásticos y si funcionó este cuarteto en la selección peruana. ¿Y qué pasó con estos superhéroes del fútbol? Sin más, comencemos. Si menciono los cuatro fantásticos, todos nos imaginamos los superhéroes de Marvel, que son el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Molly. Sin embargo, hubo una época en que los cuatro fantásticos fueron Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Jefferson Farfan. Los superhéroes de la selección peruana de fútbol En la época del entrenador Sergio Marcarian, a mediados del 2010, estos cuatro jugadores fueron las figuras más representativas de la selección en las eliminatorias para la clasificación al Mundial Brasil 2014. Esto debido a que estaban en su mejor momento futbolístico. Eran los únicos jugadores peruanos sobresalientes en Europa en esas épocas. Marcarian los aprovecharía y conseguiría la victoria sobre Paraguay, 2-0, en la primera fecha de las eliminatorias, por lo que se volvieron sus jugadores favoritos. Siempre contando sus estrategias técnicas en base a los cuatro fantásticos. Este sobrenombre fue denominado por la prensa peruana tras el partido con Paraguay, ganado con los goles de Guerrero y las buenas actuaciones de Vargas, Farfán y Pizarro. Y así seguirían llamándolos como representación de los superhéroes de Marvel, para lograr la hazaña de la clasificación al Mundial. Desafortunadamente, ni así Perú logró tener una idea de juego y por el contrario le dijo adiós a Brasil 2014. Con mucho tiempo de anticipación, volviéndose rápidamente de Fantásticos a Memes. Como resultado final, Perú eliminado en el puesto 7 con 15 puntos. Marcarian se nubló con los Fantásticos. A su salida y en los primeros meses de la era de Ricardo Gareca, los cuatro jugadores se mantuvieron en la lista de convocados, aunque no duró mucho tiempo. Ya que el Tigre empezó a hacer cambios que implicaron dejar de lado varios futbolistas. Los únicos sobrevivientes de los llamados cuatro Fantásticos fueron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Entonces, ¿qué pasó con los demás y cómo están actualmente los cuatro? Pues lo diré a continuación. Jugó su último partido con la selección peruana contra Uruguay, en marzo del 2016 a la edad de 37 años. Su historial futbolístico en clubes se enriqueció jugando en Europa, ganando una serie de reconocimientos en la Bundesliga. 17 trofeos en 20 temporadas. Se retiró oficialmente del fútbol a los 41 años. Desde entonces, ha participado como comentarista deportivo, además de participar del doblaje alemán para la película Coco de Disney. Este año dio una entrevista al Kuto Guadalupe contando algunas anécdotas sobre su vida y su etapa futbolística. Su último partido con la selección también fue en marzo del 2016. Tras jugar un tiempo en equipos de la Liga Italiana y Española, regresó al Perú en el año 2017 a jugar a Universitario de Deportes y año después jugó su último partido. En agosto del 2021 decidió matricularse en el Johan Cruyff Institute para formarse como gestor deportivo. En octubre del 2022 se le vio jugando en la Copa Leyendas del Fútbol 7 de Perú. A diferencia de los dos fantásticos mencionados, Farfán sí llegó a clasificar a un mundial, el Mundial Rusia 2018. Después de estar en clubes de Rusia y Arabia, la Foquita anunció su regreso al fútbol peruano por Alianza Lima, alegrando a los hinchas. Sus lesiones, sobre todo en la rodilla, impedió su continuidad. Por ello, tras 21 años de carrera, anunció su retiro del fútbol en diciembre del 2022. Pablo Guerrero también logró llegar al Mundial Rusia 2018. Al igual que Farfán, una lesión en la rodilla lo mantuvo alejado del fútbol desde octubre del 2021. Desvinculándose del club brasileño, Interporto Alegre para enfocarse en su rehabilitación. Después de un tiempo, regresa a la liga brasileña con el ABAI Fútbol Club el 21 de julio del 2022. Pero a finales del 2022 se desvincula del club, volviéndose jugador libre. El 25 de enero del 2023 se vuelve jugador del equipo argentino Racing Club por un corto tiempo. Actualmente es jugador del equipo ecuatoriano Liga Deportivo Universitario. Este año regresó la selección para los amistosos contra Corea del Sur y Japón. Después de casi dos años de ausencia, siendo la última participación en octubre del 2021 en el partido contra Chile para las eliminatorias a Qatar. Fuera de las canchas, el 5 de octubre del 2022 se estrenó en Netflix su serie Contigo Capitán, basada en su caso contra La Guada por la casi inhabilitación de su participación en el Mundial Rusia 2018. Y así termina el video de los cuatro fantásticos errores de la era Sergio Marcarián, que insistía en alinear a su cuarteto favorito y que falló en no concentrar al resto de jugadores, algo que cambiaría a Ricardo Garek, demostrando que en la cancha no depende de cuatro figuras, sino los 11 jugadores. Antes que se vayan quiero pedirles dos cosas, la primera si le pueden dar clic en el botón me gusta y la segunda de botón suscribirse, que es totalmente gratis, eso me ayudaría un montón, sin más conmigo hasta la próxima, cuídense mucho.